¿Qué es el jeroglífico del sol? ¿Qué es el jeroglífico del sol? En sus casas tratan como esclavos a los otros, bueno, a los que pasan y no los tienen. Estos son jeroglíficos del sol que yo fotografié en Ginebra para que los vean, para que vean de qué se trata. Son códigos secretos que usan los mazones para que cada uno sepa a dónde vive cada uno. Y a dónde se pueden encontrar entre ellos. Ese es el significado. También los puede haber modernos, como este, de un restaurante en Ginebra. También pueden estar en las puertas de casas en forma vertical, como lo ven acá. Acá, como en otras puertas que les voy a mostrar, acá en un portón también están los jeroglíficos del sol. Y están también entre los balcones. Y en los balcones también están, estos también los tienen arriba de las puertas. Estos jeroglíficos del sol son jeroglíficos del sol. Los jeroglíficos del sol son los jeroglíficos del sol son los jeroglíficos del sol son los jeroglíficos del sol. Bueno, de las pirámides hablaremos en otro momento. Pero acá, en la iglesia de la iglesia de Altagracia, en Córdoba, también se ven los jeroglíficos del sol. En el shopping center, como la Galería Pacífico, donde también se ven enormes obeliscos. En lugares de cultura, como el café Tortoni, también está lleno de simbología mazónica. En el primer piso del café Tortoni, tengo entendido que funciona la Academia Nacional del Tango en grandes mazones. Estos son, en Recoleta, el Hotel Bel Air, donde también podemos ver jeroglíficos del sol. Y ahora, el Alvear Palaz Hotel, en Recoleta, también, también, con jeroglíficos del sol. Lo pueden ver en el balcón del primer piso, tiene jeroglíficos del sol. Alvear Palaz Hotel, en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pongo todas estas fotos para que vean los jeroglíficos del sol. El jeroglífico del sol está también abajo de la barra. Se ve claramente que es un jeroglífico del sol. Ahí también ven en un edificio moderno y en uno viejo, también se ven. Los jeroglíficos del sol se utilizan para muchos motivos. Y para la publicidad también, para fines humanitarios o pseudo-humanitarios, como esta fundación contra la leucemia. Les pongo otros ejemplos de jeroglíficos solares. Cámara Argentina de Salas de Bengo y Anexo. Aeropuertos Argentina 2000. Jeroglíficos del sol. Para muchos motivos que no son buenos. El feminismo, el marxismo. Este café, Las Violetas, en la calle Medrano, en Buenos Aires, era el lugar ideal de reunión de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Les pongo otros ejemplos de jeroglíficos solares. Utilizados en la publicidad. Para vender fideos. Cadenas de supermercados. Gaseosas. Bueno. Encontré estos de una heladería. Son claramente jeroglíficos del sol. Y también, bueno, les muestro algunos ejemplos de casas. Donde también hay jeroglíficos del sol. Ahí los pueden ver al costado. Esto es una casa en... Bueno, ahí arriba de la columna. Hay un jeroglífico del sol. Esto es en recoleta, si no me equivoco. ¿Por qué toda esta simbología? El... Objeto de ellos es esclavizarnos. Y para eso no... No tienen ningún escrúpulo de utilizar a la propia religión. Al catolicismo. Fueron los jesuitas que se introdujeron con sus ideas egipcias para esclavizar a la humanidad. Y lo hacen en el mismo nombre de Jesucristo. Ustedes ven en la catedral metropolitana, como también ahí pusieron sus jeroglíficos del sol. Que son toda simbología egipcia. Acá tienen otro. El jeroglífico del sol está rodeando altares. En todas... Casi todas las iglesias de la Argentina. Y de... Y de América toda. Bueno, ahí tienen... Son ellos que se... Desestabilizan el país que invaden desde el interior. Y su... Objetivo es esclavizarnos a todos. Por eso ponen esos... Códigos... En la puerta de sus casas. En sus iglesias. En sus escuelas. Chao.